Muy buenas científicos, 2 más 2 sí son 4. En el día de hoy continuaremos desde donde nos quedamos de la primera parte, sobre la esclerosis múltiple. Si no te lo has visto, hazlo ahora dando clic aquí arriba. Entonces, para continuar con la fisiopatología, completaremos con explicar lo que ocurre si tenemos una fibra nerviosa desmielinizada. Vamos, si tenemos la misma neurona que liberará un impulso nervioso a través de su axón, pero cuya mielina presenta destrucción por ataques inmunológicos en varias zonas, veamos lo que ocurre con la conducción nerviosa. Básicamente, cuando el voltaje se dirija del nodo de Ranvier en dirección hacia el otro nodo de Ranvier por el azoplasma, que va a estar rodeado por una mielina destruida, como la mielina está desgastada, se pierde esa resistencia y esto hace que parte del voltaje, o todo el voltaje que antes saltaba por dentro del azoplasma hacia el nodo, se disipe y degrade hacia el espacio extracelular al pasar. Por lo que, el voltaje que llega hacia el siguiente nodo de Ranvier es menos fuerte o no llegará directamente. Y si llega, es más lento de lo normal que si estuviese la mielina intacta porque se ha perdido esta velocidad saltatoria. Esto dará como consecuencia varias cosas. Primero, que los impulsos nerviosos sean más lentos pues se pierde parte de esa velocidad saltatoria. Que los potenciales de alta frecuencia sean inhibidos debido a que si disminuyes la velocidad de los impulsos que ocurren por segundo, se disminuye la frecuencia que ese nervio puede alcanzar. Que, directamente, el impulso nervioso no se transmita, produciendo lo que llamamos como un bloqueo nervioso. Los nervios presentarán más sensibilidad al ambiente, por lo que se pueden presentar potenciales de acción generados ectópicamente que crean ruido y que inutilizan la vía nerviosa para comunicar información de valor. Los nervios sin mielina se vuelven más mecanosensibles. ¿Qué significa esto? La compresión de los mismos puede generar potenciales de acción espontáneos. Además, de que como pierden su aislamiento eléctrico de mielina, ese voltaje que se disipa hacia el espacio extracelular puede estimular a activar nervios adyacentes que también han perdido la mielina y no poseen esa resistencia eléctrica que los aísle. Esto se llama transmisión efáptica. También para los azones que han perdido su mielina, la temperatura tiene un impacto muy alto. Como podemos ver en esta gráfica extraída del libro de fisiología de Boros, que está citada en la descripción del vídeo, como siempre, en esta línea de color rojo continua representando un nervio sin mielina, vemos que a 37 grados celsius no se produce un potencial de acción suficiente ante un estímulo, pero al bajar la temperatura a 7 grados vemos cómo se produce un potencial de acción con el mismo estímulo donde normalmente no ocurriría ninguno, remarcando así el gran impacto que tiene la temperatura sobre los nervios que han perdido su protección de mielina. Ahora pasaremos a los síntomas de la enfermedad. Los síntomas y signos de la esclerosis múltiple son muy diversos y floridos. Su espectro de expresión es muy amplio, pues depende de dónde esté la placa desmilinizante en el sistema nervioso central ubicada. De ahí vendrá la sintomatología expresada. Sin embargo, a pesar de tener síntomas muy diversos, hay ciertos síntomas que suelen ser muy característicos y que nos hablan de esclerosis múltiple. Tenemos entre ellos la debilidad de las extremidades. Se puede manifestar en forma de la pérdida de la potencia o de la destreza, fatiga o trastornos de la marcha. La debilidad inducida por el ejercicio es una manifestación característica de la esclerosis múltiple que corresponde al tipo de neurona motora superior. Si recuerdan, en la fisiopatología de la conducción nerviosa muscular y la fuerza. A mayor frecuencia de disparo nervioso de los músculos, mayor fuerza generada por los mismos. Por lo que, como la esclerosis múltiple, tenemos una disminución en la frecuencia de los impulsos nerviosos como vimos en la fisiopatología. Esto se va a traducir como debilidad muscular. Obviamente. Espasticidad. Se acompaña a menudo de espasmos musculares espontáneos e inducidos por movimiento. Se puede acompañar de espasmos dolorosos e interfiere la capacidad de desplazarse, trabajar o el cuidado personal. Estos espasmos se relacionan fisiopatológicamente con las descargas espontáneas de los nervios desmielinizados al presentar algún tipo de presión o estímulo mecánico. Se despolarizarán y van a ser descargas a otros nervios paralelos mediante conducción efáptica. Y esto va a provocar esas descargas continuas que generarán estos espasmos. Ven por lo que la fisiopatología es muy importante para entender los síntomas. Neuritis óptica. La sintomatología inicial de la neuritis óptica incluye disminución de la agudeza visual, penumbra visual o menor percepción del color en el campo central de la visión. Los síntomas pueden ser leves o evolucionar hasta la pérdida visual grave. Esta disminución o pérdida de la visión debido a la neuritis puede estar causada por bloqueos nerviosos que impiden el paso de la información del nervio óptico a la corteza cerebral. Diplopía o visión doble. Puede ocurrir a causa de la oftalmoplejía internuclear o de parálisis del sexto par craneal. La oftalmoplejía internuclear consiste en dificultad para la aducción de un ojo por lesiones en el fascículo longitudinal medial y psilateral y la presencia de este fenómeno en ambos ojos sugiere fuertemente esclerosis múltiple. Visión borrosa. Sí, en la esclerosis múltiple la visión borrosa puede ser consecuencia de la neuritis óptica o de la diplopía. ¿Cómo vamos a saber? Si es de uno o de otro. Si el síntoma se resuelve al cerrar un ojo la causa es diplopía. De lo contrario es la neuritis óptica. Vamos a tener síntomas sensitivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son parestesias que vienen siendo punzadas, comezón, hormigueo, prurito o ardor doloroso e hipoestesia que viene siendo una disminución de la sensación y sensibilidad o una sensación de que la zona está muerta. Las deficiencias sensitivas del tronco y los miembros pélvicos por debajo de una línea horizontal en el tronco sugieren que la médula espinal es el punto de origen de la perturbación sensitiva. El dolor es un síntoma frecuente de la esclerosis múltiple y lo presenta más del 50% de los pacientes. Estos síntomas sensitivos como parestesias o dolor son causados por potenciales generados de manera espontánea en placas desmilinizantes donde los nervios sensitivos debido a la desmilinización están más sensibles a dichos eventos, como se menciona en la parte de la fisiopatología y que, como consecuencia, generarán una falsa sensación a nivel de la corteza cerebral de que el cuerpo está sintiendo algo que no es real. Ataxia, también llamado incoordinación. Por lo general se manifiesta esta como temblores cerebelosos. También puede abarcar la cabeza y el tronco o la voz, produciendo una disartria cerebelosa característica o lenguaje entrecortado. Esta taxia es producida por una combinación de bloqueos nerviosos de señales junto con una disminución de la velocidad y coordinación de los impulsos nerviosos, además de la presencia de ruidos en las líneas nerviosas de propriocepción, producida por potenciales ocurridos de manera espontánea en las placas de esclerosis múltiple. Difunción vesical o disfunción de la vejiga urinaria, que se va a presentar en más del 90% de los pacientes con esclerosis múltiple, por eso es muy importante saber reconocerla. ¿Cómo se produce? Pues se va a producir una hiperreflexia del músculo estrusor de la vejiga por alteración de la inhibición suprasegmentaria que va a causar polaquiria, urgencia, nicturia y vaciamiento vesical incontrolado. La disinergia esfinteriana del detrusor es propiciada por pérdida de la sincronización entre los músculos de estrusor y del esfínter, lo que causa dificultad para iniciar o interrumpir el chorro de la orina. Estreñimiento e incontinencia rectal. En más del 30% de los enfermos se observa estreñimiento y esto es debido a la disminución de la frecuencia y velocidad de las peristalsis, debido a la disminución de la frecuencia y velocidad de las fibras nerviosas afectadas por placas demilinizantes que controlarán dicha función. Difunción cognitiva. La disfunción cognitiva es muy importante y puede incluir amnesia, disminución de la tensión, dificultad para la solución de problemas, lentitud en el procesamiento de la información y problemas de desplazamiento entre las tareas cognitivas. Depresión. La depresión se presentará en alrededor del 50% de los pacientes, por lo que hay que tener mucho ojo con esto y hay que saber preguntarle al paciente cómo se siente. Fatiga. Casi el 90% de los pacientes experimenta fatiga. Este síntoma es la razón más frecuente para la incapacidad laboral en la esclerosis múltiple y es de los síntomas más importantes de la esclerosis múltiple. La fatiga se puede empeorar por el incremento de la temperatura, depresión, esfuerzo excesivo para realizar actividades cotidianas o por trastornos del sueño. Ven que ahí menciona la temperatura y es que si recuerdan, como les mencioné anteriormente, los nervios desmilinizados presentan mayor sensibilidad a la temperatura y esto les afecta en gran medida y favorecerá la fatiga. Ya para terminar con los síntomas, tenemos tres síntomas especiales y muy característicos de la esclerosis múltiple que incluso tiene nombre propio. Tenemos el síntoma de Utof. ¿Cómo se va a presentar este síntoma? Por ejemplo, durante una ducha caliente o con el ejercicio físico puede haber visión borrosa total o parcial pasajera en un solo lado y esto se llama síntoma de Utof. Ocurre debido a que el cuerpo al aumentar la temperatura se producen bloqueos nerviosos en las placas desmilinizantes del nervio óptico y esto va a producir visión borrosa. También, relacionado con esto, es frecuente que los síntomas de la esclerosis múltiple empeoren de manera transitoria y de manera increíblemente marcada durante las enfermedades febriles o con fiebre, pues la fiebre aumenta la temperatura central del cuerpo y produce dichos bloqueos espontáneos ya mencionados. El síntoma del ermite es una sensación similar a un choque eléctrico, por lo general inducida por flexión u otros movimientos del cuello, que se irradia por lo general hacia la región dorsal y las piernas. Si se acuerdan de la fisiopatología, los nervios desmilinizados están más desprotegidos y sensibles a las compresiones mecánicas, por lo que, al flexionar el cuello, si hay una placa desmilinizante a nivel cervical o del cuello, esa compresión va a flexionar esa placa que va a producir descargas espontáneas eléctricas que el paciente siente como choques eléctricos. Este síntoma no es exclusivo de la esclerosis múltiple, pero es muy específico de esta. Por último, tendremos los síntomas parocísticos o ataques. Son unos síntomas que se van a diferenciar por ser breves de 10 segundos a 2 minutos y por la gran frecuencia en que aparecen, de hasta 5 hasta 40 episodios al día, y siguen una evolución autolimitada y que desaparecerán de manera espontánea, aunque pueden durar de semanas a meses. Pueden ser desencadenados por la hiperventilación o el movimiento. Los síntomas parocísticos quizá lo propicien descargas espontáneas que se originan en los bordes de placas desmilinizadas debido a movimientos que producen compresiones mecánicas, y estas descargas a su vez se propagan a fascículos de sustancia blanca vecinos mediante la conducción enfáptica, produciendo así dichos síntomas que vienen y van de manera casi aleatoria. La hiperventilación lo favorece debido a que se produce una hipocamnia que a su vez aumenta el pH cerebral, y esto a la vez como consecuencia aumenta la excitabilidad cerebral. Los síntomas parocísticos van a incluir desde el mismo signo del ermite, contracciones tónicas de una extremidad, la cara o el tronco, disartria y ataxia parocística, perturbaciones parocísticas de la sensibilidad y otros síndromes menos definidos. Y la verdad es que hay más síntomas, sin embargo estos son los principales y más comunes, y a sinceridad me da pereza ya contarles más. Entonces, vamos a continuar con la anatomopatología o histopatología de la enfermedad ya que hemos concluido los síntomas. Realmente esta parte es muy corta, pero es muy importante sabérsela, porque sin esto no vamos a entender bien el diagnóstico, y haré una explicación breve realmente. La lesión característica de la esclerosis múltiple es una placa o lesión focal de desmielinización, con inflamación y pérdida accional en algunos casos, que afecta predominantemente a la sustancia blanca del cerebro, a la médula y al nervio óptico. Hay infiltrados inflamatorios asociados con las placas que están constituidos principalmente por linfocitos T activados, microglía, macrófagos, células plasmáticas y linfocitos B. Las placas de la esclerosis múltiple pueden clasificarse teológicamente como activas, crónicas y remielinizadas. ¿Qué significa esto? Las lesiones activas son comunes en las fases recurrentes remitentes y se caracterizan por desmielinización con relativa preservación de los axones, infiltrado macrofágico, astrocitos reactivos e inflamación perivascular y parenquimatosa. Las placas crónicas e inactivas son más frecuentes en los pacientes con formas progresivas y se asocian con desmielinización extensa, depresión azonar marcada, pérdida de oligodendrocitos y ausencia relativa de inflamación. Las placas remielinizadas se ven dentro de las placas activas o en sus márgenes y contienen axones finamente remielinizados y a menudo precursores de oligodendrocitos. ¿Dónde se ubican estas placas? Se ubicarán en el sistema nervioso central, preferentemente en los siguientes sitios, a nivel periventricular, cortical, yusta cortical, infratentorial y en la médula espinal. ¿Y por qué les menciono esto de las placas? ¿Tiene alguna importancia? Pues si la tiene y mucho para el diagnóstico como ya les dije, pues las placas activas absorben contraste en la resonancia magnética, mientras que las placas crónicas o inactivas no absorben contraste de gadolinio en la resonancia magnética, y esto tendrá su importancia más adelante en el apartado de diagnóstico, de verdad es muy importante. Ahora vamos a ver unas imágenes para asentar un poco el conocimiento de cómo se ven estas placas. En esta imagen tomada del Atlas de anatomía patológica de Robbins, vemos esta placa periventricular de color grisáceo y como redondeada, y noten la diferencia de esta placa de esclerosis múltiple comparándola con la matriz blanca normal que es rosada. En esta imagen microscópica tomada del mismo libro, vemos una tensión de la mielina. A la derecha se pueden ver esas rayas de color morado oscuro, que son la mielina teñida del sistema nervioso central. A la izquierda es donde se encuentra la placa de esclerosis múltiple y como pueden ver, no hay rastros de mielina casi en su totalidad, y solo se pueden ver estos azones de color rosa pálido desmielinizados. Aquí en estas dos imágenes tomadas del libro de medicina interna de Harrison, podemos ver a la izquierda una placa de desmielinización en el cerebro con una distribución periventricular, y a la derecha podemos ver un infiltrado de células inflamatorias perivenular. Aquí está la vena, y todo esto es el infiltrado de las células inflamatorias, que por su morfología la mayoría parecen ser linfocitos. Ya entonces seguiremos con la evolución de la enfermedad y el diagnóstico, pero por cuestiones de tiempo lo dejaremos hasta aquí, y continuaremos ya con la tercera y última parte, donde ya concluiremos esta clase de esclerosis múltiple. Hasta la próxima, espero les haya gustado el video, y de ser así, pues dale like y suscríbete, compártelo o todo lo que quieras. En fin, nos vemos.